Bueno, vamos a intentar entonces dar inicio. El tema que yo le voy a impartir esta noche es el tema de áreas y yo soy la tutora del grupo 10 de matemáticas. Bueno, para comenzar el tema vamos a ver dos definiciones que las saqué del material que está en el campus, en el curso de matemáticas. Y la primera es superficie. La superficie es la parte externa de un cuerpo o contorno que delimita el espacio ocupado por un cuerpo. Y la otra definición es área, que es la medida de una superficie. Tenemos que tomar en cuenta esa otra parte que dice que para medir el tamaño de una superficie se utiliza en metros cuadrados como unidad de medicina. Esa unidad de medida puede resultar muy pequeña si es una superficie, si la superficie es muy grande. Ya que resulta muy grande si la superficie es muy pequeña. Cuando existe el milímetro, también va a ser cuadrado. Si es en centímetros cuadrados y kilómetros también cuadrados. Y así se dan las diferentes medidas que estemos representando las figuras que vamos a definir el área. Ahora voy a explicarles lo seleccionado por figuras. Unos ejemplos sencillos aplicando las fórmulas del área y en algunos casos fórmulas de perímetro también. Primero vamos a ver el área de un cuadrado. Y el área de un cuadrado va a ser igual a la multiplicación de sus lados. Por ejemplo, tenemos aquí un caso. Tenemos que el área de... Si el área de un cuadrado es dos centímetros al cuadrado. ¿Cuánto mide su lado? Si, bueno, como podemos ver aquí en la figurita, cada lado mide cuatro... dos centímetros. Y nos dice que si los lados del cuadrado miden L, o sea, como podemos ver aquí en un incógnito, entonces el área de dicho cuadrado es, como podemos ver, área igual a lado, multiplicar lado por lado. Es como que digamos lado al cuadrado. Como el área es dos, entonces tendríamos en la ecuación área dos igual el área que nos está dando, nos está dando el total. Pero queremos saber en este caso cuánto vale un lado. Entonces, como lado es igual a L al cuadrado. Al calcular L tenemos que sacarle la raíz cuadrada a L. Entonces, sacamos la raíz cuadrada a L, y esta, por lo tanto, el lado, cada lado del cuadrado mediría raíz de dos centímetros. Ahora tenemos otro ejemplo. Dice que si el área de un campo de fútbol gigante con forma de cuadrado es cuarenta y nueve kilómetros cuadrados. ¿Cuál es la longitud total de las vallas que rodean el campo? Tenemos representada un cuadrado para que nos ubiquemos especialmente en la cancha de fútbol. Ahora, ¿cómo lo solucionaríamos? Al igual que el problema anterior que veíamos del cuadrado, vamos a calcular los lados del cuadrado. En este caso teníamos que era cuarenta y nueve el total. Entonces, vamos a sacar la raíz de cuarenta y nueve, va a ser igual a siete. La longitud total de las vallas coincide con el perímetro del cuadrado. Calculamos el perímetro en este caso. En este caso sería cuatro, que son los cuatro lados del cuadrado, por la medida de cada lado. En este caso, son las medidas de cada lado de siete. Multiplicamos cuatro por siete y esos serían los veintiocho kilómetros, que mediría el perímetro total de la cancha de fútbol. Por lo tanto, la longitud total de las vallas dice que es, las vallas del campo es de veintiocho kilómetros. Ahora vamos a ver lo que es unos ejemplos de área de un rectángulo. El primer ejemplo es, el perímetro de un rectángulo es veinte centímetros. Además, la base y la altura en relación es de tres a dos. Nos está pidiendo, hay el área del rectángulo dado. Los datos de los datos sean los lados dos, tres K y dos K. El perímetro del rectángulo va a ser veinte, porque vamos a sumar todos sus lados. Vamos a sumar dos K más los tres K, más dos K más tres K. Y eso nos va a dar un valor de veinte. Luego, los lados van a ser iguales a seis centímetros base y dos centímetros de altura. Así que, tomamos los dos y los tres. Como podemos ver aquí en el dibujo. Para encontrar el área de este rectángulo, vamos a multiplicar B A por B. En este caso sería multiplicar cuatro por seis, base por altura. En este caso nos daría veinticuatro centímetros cuadrados. Y ese sería el área total, por lo tanto, sería el área total del rectángulo, sería veinticuatro centímetros. Ahora vamos a ver el área de un triángulo. El área de un triángulo la vamos a determinar bajo su fórmula que va a ser igual a... Área de un triángulo va a ser igual a base por altura entre dos. Como podemos ver acá, tenemos un triángulo que es total M. y podemos ver su base, que está representada por la letra B, y la altura que está representada por la letra H, que está acá en la línea roja. Normalmente escribimos B como base y H como altura. Como lo podemos ver acá, ya veía así, es igual a B por H. Nos dice que tenemos un triángulo rectángulo de lados que miden tres, cuatro, cinco y cinco centímetros. Entonces aquí podemos ver que H es la altura. En este caso, en este triángulo tenemos que H altura es igual a tres. Y la base, lo podemos ver acá, es igual a cuatro. Entonces vamos a sacar el área. Como el área nos dice que es base por altura entre dos, Entonces vamos a multiplicar cuatro, que es la base, y por tres, que es la altura H entre dos. Cuatro por tres, doce, entre dos, va a ser seis. Entonces vamos a determinar que el área del triángulo rectángulo va a ser igual a seis. Ahora vamos a ver lo que es el área de un trapecio. Aquí tenemos ya esta figura que ya vamos a ir tomando el procedimiento. Y nos dice que se dibuja un trapecio isóscalo de 10 centímetros de altura y base de 36 y 20 centímetros respectivamente. ¿Qué nos está pidiendo? Calcular el área y el perímetro. Como podemos ver en la figura, el isóscalo tiene lo que es, el trapecio, por lo tanto, tiene lo que son dos pasos. Una base mayor y una base menor. Y la altura que la vamos a poder determinar acá por esta línea prensada roja, esa será nuestra altura. En este caso, tenemos que la altura va a ser igual a 10. Y la base, la B pequeña que tenemos acá, minúscula, es 20 centímetros y la de la B mayúscula es 36. Y podemos, como podemos ver en la fórmula aquí con celeste, que nos dice que el área va a ser igual a la base mayor más la base menor entre 2 por la altura. Sustituyendo en la fórmula, nos quedaría, el área va a ser igual a 36 de la base mayor más 20 de la base menor entre 2 por 10 que es la altura que podemos ver acá, la línea prensada roja. Y esto nos va a dar un total de 280 centímetros cuadrados. Ahora vamos a sacar aquí lo que es el valor de X. En este caso sería 36 menos 20 entre 2 va a ser igual a 8 centímetros. El área del cuadrado, en este caso, va a ser igual a X al cuadrado más H al cuadrado. Y ahora, para sacar estos valores, vamos a sacarle la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de X al cuadrado, que era 8, más H al cuadrado, que era 10. Entonces, esto nos va a dar aproximadamente, cuando sacamos la raíz cuadrada, 12.8 centímetros. Entonces, ahora podemos decir y sumar. Hemos sacado acá los lados que acá está una A. Eso es lo que hemos sacado, porque nos está pidiendo el perímetro, o sea, el total de la suma de esos lados. Y como desconocíamos los lados, estos, que están aquí representados por la legrada, es lo que acabamos de sacar acá, con el valor de A al cuadrado. Y nos dio 12.8. Entonces, vamos a sumar. El perímetro va a ser la suma de esos lados. ¿Cuáles van a ser esos lados? En mi caso de un trapecio. Va a ser la base mayor, que es 36, más la base menor, que es 20, más 12.8 de esos dos lados opuestos. Eso nos va a dar un total de 81.6 centímetros. No sé si hasta el momento hay preguntas. Bien, vamos a continuar. A continuación, voy a explicarles unos ejercicios de áreas de polígonos rectangulares. En este ejercicio nos pide también lo que son perímetros y áreas. Y a continuación nos dice el enunciado. Calcular el perímetro y áreas de un octágono rectangular que mide 6 centímetros. Disculpe. Sí, díganme. ¿Esto puede explicar el ejercicio anterior? Es que me perdí en la parte en la que le voy al cuadrado. Este, y de dónde, el 8, de dónde lo sacó. ¿Puede volver a explicarlo, por favor? Bueno, aquí estamos buscando lo que es el valor de A. Entonces vamos a sacar acá, que va a ser igual. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Qué es lo que no sabemos? A, que queremos saber el valor de A. Pero, para el valor de A necesitamos sacar el valor de X, que es el A que estamos buscando. Entonces les decía yo acá que vamos a restar 36 menos 20. Lo contrario. Entre 2, entonces ahí sacamos 8 centímetros. Y es lo que sustituimos a continuación de A al cuadrado, el lado que está multiplicando A, como lo van a ver acá. Entonces, A al cuadrado, vamos a tener la forma, A al cuadrado va a ser igual a X cuadrado más B cuadrado, más H cuadrado, perdón. Entonces, ¿qué necesitamos? Para dejar esa A no necesitamos cuadrado, necesitamos solo A. Entonces, acá hemos, por eso hemos sacado acá, raíz cuadrada de X cuadrada, entonces dejamos solo la A. Y pasamos, raíz cuadrada de X cuadrada más H cuadrada. Entonces, aquí ya sustituimos. ¿Cuánto es X? Aquí lo sacamos arriba. X igual a 8. ¿Y cuánto es el valor de H? H va a ser igual a 10. Entonces, acá vamos a, vamos a operar esto, raíz, 8 al cuadrado más 10 al cuadrado. Y sacamos raíz cuadrada de X y esto va a ser 12.8. No sé si ha comprendido ahora. Sí, gracias. Bueno, vamos a continuar con, aquí nos ponía lo que es perímetro y área de un contorno sexto. Ahora, tenemos que, eh, mide 6 centímetros de lado por, eh, 4 centímetros de apotema. Eh, el perímetro va a ser igual al número de sus lados por, eh, por la medida de sus lados. ¿Cuántos lados tiene este octágono? Tiene 8 lados. ¿Por cuánto mide, eh, un lado? 6 centímetros. Entonces, vamos a multiplicar sus 8 lados por los 6 centímetros que mide cada lado. Esto va a ser igual a 48 centímetros. Ahora, eh, como les mencioné anterior, eh, al inicio, y va a ser necesario en algunos casos para, en alguna figura, teníamos que sacar primero el perímetro, eh, para poder determinar el área. Lo podemos ver aquí en esta fórmula. Porque para determinar el área de este octágono rectangular, necesitamos el perímetro por la apotema entre 2. Esto va a ser igual, perímetro, acá lo sacamos, es 48, por la apotema. ¿Cuánto es su apotema? 4. Entonces, vamos a multiplicar 48 por 4 entre 2. Y esto, 48 por 4, 192. Eh, entre 2, esto va a ser 96 centímetros cuadrados. Sería el lado de este octágono rectangular. Ahora, nos pide, eh, calcular el perímetro y área de un pentágono rectangular. Que mide 5 centímetros de lado por 3.4 centímetros de apotema. En este caso, el pentágono es de 5 lados también. Entonces, entonces, la fórmula de perímetro va a ser igual al número de sus lados por la medida de sus lados. En este caso, el pentágono tiene 5 lados. ¿Por cuánto mide cada lado? 5 centímetros. Entonces, vamos a multiplicar 5 por 5, 25. Y ese sería el perímetro total de este pentágono. Para el área también nos, eh, era necesario, eh, calcular lo que es el perímetro. En este caso, el perímetro nos dio, eh, 25. Y la fórmula es similar al ejercicio anterior. Es igual al ejercicio anterior. Perímetro por apotema entre 2. ¿Cuánto era el perímetro que nos dio? 25, 25, 25 por un apotema de 3.4, esto es igual a, entre 2, eh, 25 por 3.4 es igual a 85, entre 2, eh, va a ser igual a 42.5 centímetros cuadrados del árbol. Ahora, nos pide calcular el perímetro y área de un hexágono rectangular, que mide 32 centímetros de lado por 27.71 centímetros de apotema. Ah, igual, vamos a multiplicar el número de sus lados, en el caso del hexágono de 6 lados, por, ¿cuánto es el nivel de cada lado? 32 centímetros. 6 por 32 va a ser igual a 192, el perímetro que tal. Para encontrar el área va a ser igual al perímetro por el apotema entre 2. Perímetro mayor, 192, pero el apotema que notan es 27.71. Esto nos va a dar igual a 5.320.32, entre 2, nos va a dar un área total de 2.660.16 centímetros cuadrados. Y por último, le voy a explicar algún ejercicio de área de un círculo. Vamos a calcular el área y perímetro de un círculo con un radio de 2 centímetros. El área de un círculo se va a determinar igual a pi por el radio al cuadrado. En este caso, sería radio, el radio es 2, 2 por 2 va a ser igual a 4 pi por centímetros cuadrados. Eso sería nuestra área del círculo. Y el perímetro va a ser igual a 2 por pi por radio. Esa es la fórmula. Entonces, nos quedaría 2 por pi por radio, que en este caso es 4, que era lo que nos dio en el total de la área. Entonces, tenemos 4 pi centímetros. Ese sería el perímetro en total. Nos dice que el área del círculo con un círculo es 4 centímetros cuadrados y el perímetro es 4 centímetros. Como podemos observar, y bueno, voy a decir, nota lo mismo. No, porque cambia. Disculpe, ¿de dónde salió el 4 pi? El 4 pi, estamos multiplicando. La fórmula es 2 pi por r, que es radio 2. Entonces, sería 2 por pi por 2, que es radio. Entonces, nos daría 4 pi centímetros. Ah, ok. Gracias. Vale, entonces, como les decía, puede parecer igual, pero unos centímetros están al cuadrado y los otros solo son centímetros. Ahora, nos dice que determinemos el área de un círculo circular que abarca un ángulo de 120 grados y tiene un radio de 6 centímetros. El área va a ser igual a el radio al cuadrado por A entre 2. A, en este caso, es el ángulo de 120. Entonces, nos quedaría pi por el radio entre 180. 2 por pi entre 3, nos quedaría el radio que calca. A va a ser igual a radio al cuadrado por A entre 2. ¿Cuánto nos dio aquí, como pueden ver? 3 centímetros por centímetros al cuadrado entre 2, nos va a dar igual a 2 pi entre 3. Nos va a dar un radio por radio. Eso va a ser igual a 3 pi centímetros cuadrados. Esos son los ejercicios que yo les había preparado en este tema de áreas. No sé si tienen alguna pregunta.